Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de la joya de las joyas de la literatura japonesa. Yasunari Kagabata publicaría por primera vez su última novela, Lo bello y lo triste, en el año de 1965 y tres años después sería conmemorado con el premio nobel de literatura, y no creo que ésta sea ninguna coincidencia, ya que si me preguntaran que cuál es la novela que condensa toda la literatura japonesa en sí misma, le respondería sin dudarlo que es ésta. La novela nos presenta la historia de Toshio, un hombre japonés de 50 años que se encuentra viajando a Kioto para pasar las fiestas de año nuevo en ese lugar. Él es un escritor de renombre y saltó a la fama hace unas décadas por su novela Una chica de 16 años, la cual pertenece a la escuela de la literatura del Watakushi Shoshetsu. Él se basaría para escribir su novela en un romance que tuvo con una joven cuando él tenía 30 años y ya estaba casado, hecho que avergüenza de sobremaner a su esposa, pero ella muestra su frustración siendo sarcástica ante el asunto, ya que esa novela le ha traído fama y fortuna. En Kioto él se va a encontrar con Otoko, la mujer que hace 20 años fue su amante. Esto le hace mucha ilusión a Toshio, ya que realmente nunca lo ha olvidado. Otoko ahora es una pintora muy famosa y ella huye del fantasma en que se ha convertido el libro de Toshio. Ella vive con su alumna Keiko, la cual la admira con locura, a tal nivel que Keiko solamente está estudiando pintura para poder estar junto a ella. Keiko verá en la estancia de Toshio en Kioto una oportunidad para comenzar un complot en su contra, para poder vengarse por su maestra que ha sufrido vergüenzas por culpa de este hombre durante dos décadas. Esta novela es simplemente una obra maestra en todo sentido. Su historia es muy interesante y tiene un respeto absoluto por los escritores que han creado escuelas literarias en Japón, como Ihara Saikaku, Natsumi Soseki y Rionosuke Akutagawa. Igualmente nos muestra de forma magnífica el Japón de posguerra, un país derrotado que se encuentra en el dilema de intentar conservar sus tradiciones las cuales ellos creen que les hicieron perder la guerra o aventarse a ciegas a un futuro desconocido. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo los sellos editoriales de las casas MC y Austral. Y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México como de la Biblioteca Vasconcellos. Esto ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya habías leído este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¡Tú cuéntanos! Y esperamos tus recomendaciones de autores, ya sea de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que están aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátale! ¿Qué es eso, Yuria? ¿Qué era eso? No sé, no me acuerdo. De las novelas que son como autobiográficas según, pero son más exageradas. ¡Exacto! ¡Ah! ¡Me acordé! ¡Muy bien, niña Yuria! ¡Yay! ¿Tengo 10? ¡Sí! ¡Yay! Pero ahora se me olvida. ¿Cómo es? Literalmente, novela del yo. Ahora digo 5 veces rápido. Sí, sí está cabrón. ¡Watakushi! La mujer se llama Otoko. Ajá. Chale. Cazado con Mishima, ¿verdad? No. Perdón. No. No, porque vamos, no podría engañar a Mishima. No, obvio no. Ya, perdón otra vez. De hecho, en el libro, este... Cuentos de amor entre hombres, de Ishatsu y Sahara. Cuenta que hay dos tipos de misoginia en el japonés clásico. Ajá. Que es la... Digo, dos tipos de homosexualidad. La homosexual misógina y la homosexualidad, este... Afeminada. Que tal cual, una era la homosexualidad por simple... Así de... Ah, me cagan las mujeres, mejor voy a coger con hombres. Eso es más masculino. Ajá. Yo siento que Mishima era de esos. Sí. Sí, de hecho sí. Cuando la leí dije, ese es Mishima. Y otra es la homosexualidad, pues más, este... Que también... Que... 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 Ajá, exactamente. Que busca ser femenino. Y Rionosuke Akutagawa. Lo siento, Hugo. Está difícil, a ver, dilo tú. Dilo tú cinco veces. Rionosuke Akutagawa. Rionosuke. ¿Sí? Sí. Akutagawa. Rionosuke. Rionosuke Akutagawa. Rionosuke Katagawa. Rionosuke Akutagawa. Rionosuke Akutagawa. Y Rionosuke Akutagawa. Es lo más que te puedo ayudar, Hugo. Pega eso. Pega eso. Y ese futuro desconocido se llama Cool Japan. De hecho, sí. ¡Al anime! Y lo kawaii. Lo kawaii. Y por eso que este... Kawabata se vuelve a suicidar. Oh, diablo. Eres tan bello. Y tan triste. Es triste.